Milton Castro es un campeón de altura, no solo porque mide casi un 80 de centímetros de estatura, sino porque en 25 oportunidades ha sido campeón de tecondo en los Juegos Nacionales de Colombia. Este hombre no solo ha mostrado su buen desempeño en el país, sino también a nivel internacional, donde ha ganado varios torneos. Mi primer logro fue una medalla suramericana en unos Juegos Suramericanos exactamente en Valencia, Venezuela. Y de ahí comencé a cosechar todos los éxitos, campeón suramericano, de Juegos Suramericanos, Panamericanos, Iberoamericanos. Tengo todas las medallas en todos los Juegos del ciclo olímpico. Pero los recuerdos de esas glorias cosechadas por el momento son empañadas por la tristeza de saber que está enfermo y que requiere de un riñón. Su triste historia comenzó con una prueba de rutina en la cual le detectaron potasio en la sangre, sustancia inyectada a las personas condenadas a muerte. Comencé a entrenar, taca, 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 normal, sin ningún problema. Pero quiero hacerme unos exámenes para ver cómo voy a estar, de colesterol, de triglicéridos y de todas las cosas que uno se hace. O sea, que uno tiene que hacer un examen general cada año, cada medio año. Me hicieron un examen de sangre y le dije, bueno, que serán unos exámenes, me lo hicieron rápido. Ya me puedo ir, ya, ya la presión ha bajado. Digo, no, ahora menos te puedes ir. Hasta ahora no sabemos exactamente qué, pero sí te encontramos en tu sangre un alto contenido de potasio. Yo toqué puertas. Primero fui a Coldeporte, le lloré a Eain Coldeporte a que me ayudaran. Me pusieron como una tonta a buscar un pasaje que me lo iban a regalar a mi hijo para trasladarlo acá. Porque un muchacho sin papel es enfermo allá. Obviamente nosotros aquí sufríamos mucho por esa situación, mi hijo internado allá. El grandioso hombre radicado en Colombia anhela tener pronto su riñón y realizarse la operación aquí en Colombia, pues confía en el trabajo de los médicos colombianos. Él guarda la esperanza que todo esto sea tan solo una pesadilla. Yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar este momento para no pedirle nada a los entes deportivos de dinero ni nada. Solamente que como yo fui un gran deportista, que le di bastantes glorias al deporte colombiano, quiero que me retribuyan eso, colocándome adelante, que me hagan los exámenes rápidos, que se muevan conmigo y que me hagan ese trasplante de riñón. Yo sé que sí se puede. Pero lo que más deseo yo es que a mi hijo me lo ayude para que le salga el trasplante. Milton solo espera dar una patada a este obstáculo que tiene enfrente y derribarlo con éxito, así como lo ha hecho a lo largo de su vida cuando decidió confiar en la disciplina y técnica de estas artes marciales. Y recuerde, siempre va a ser un clic en www.boxeodecolombia.com y desde Barranquilla, Colombia, Marco Pérez Zapata para la otra visión. Gracias por ver el video.